Hola, buenos días. El olvido normal es parte del proceso de envejecimiento. La mayoría de las personas ha experimentado alguna vez olvido de nombres, citas o lugares. Sin embargo, este olvido difiere de la enfermedad de Alzheimer, la cual provoca que las personas se pierdan en lugares conocidos, olviden nombres de familiares cercanos, se olvida incluso de cómo vestirse. La enfermedad de Alzheimer es un padecimiento cerebral relacionado con el envejecimiento, hasta el momento irreversible, el cual se presenta gradualmente con la pérdida de la memoria, cambios de la conducta, personalidad y deterioro en las habilidades del pensamiento. A su vez, con la pérdida de las conexiones neuronales y eventualmente con la muerte de las mismas. El curso del padecimiento varía, sin embargo, se habla de un promedio de vida de 8 a 10 años a partir de que se realiza el diagnóstico. El riesgo de padecer Alzheimer se incrementa con la edad, sin embargo, sus síntomas son una afección directa del sistema nervioso central. Actualmente, los jóvenes le temen a la vejez, incluso los mismos adultos. Existe un rechazo en vejecer y no querer entender que es parte de nuestra naturaleza humana. Les dejo esta frase. Algunas flores viven solo unos días. Todo el mundo las admite y las aprecia, como señales de primavera y esperanza. Después mueren, pero ya han hecho lo que tienen que hacer. Los invito a que me sigan por Twitter y Facebook en Andar y Rodar. Gracias.